Hola, ¿sabían que las diferencias más importantes entre las redes de 3G y 4G son las tasas de transferencia de datos y la calidad de la señal? Pues bien, la llegada de 4G a Colombia marcará un antes y después en la forma de conectarnos y de disfrutar internet. Hoy el 3G nos permite contar con servicios como la transferencia de voz y de datos, llamadas telefónicas y datos no voz, descarga de programas, correos electrónicos y mensajería instantánea. Con el sistema 4G tendremos servicios de voz, datos y multimedia, como videos, imágenes y juegos interactivos disponibles para los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar y con una velocidad mayor a la actual, es decir, 150 veces más rápido que la calidad tope que ofrece en este momento una red de 3G, la que está actualmente en Colombia. Con el 4G todos tendremos más velocidad, una cobertura más amplia y los colombianos que viven en zonas rurales podrán acceder a todos los servicios. En la próxima entrega de Lo Mastic con la Bice les contaré más verdades sobre el 4G. No se lo pierdan. Yo soy Ruba M, Carolina Oye Usted, un abrazo digital para todos.